Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer la receta de las tortas ahogadas. Esas son bien típicas de allá de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Yo tuve que haber empezado con este video, pero pues hasta ahorita se me dio la oportunidad de poner esta receta. Y pues ahorita les muestro los ingredientes. Miren, aquí yo tengo los ingredientes. Para las tortas ahogadas se hacen dos salsas. Una que está bien picosa y la otra que es nada más de puro jitomate roma. Y pues aquí tengo los ingredientes para la que no es picosa. Yo aquí tengo dos libras de jitomate roma. Tiene que estar bien rojito para que la salsa salga así con un color bien bonito. Son dos libras, más o menos como 900 gramos o poquito más de 900 gramos. Un litro de agua, una cucharadita de té o café de sal, media cucharadita de orégano o mejorana, lo que ustedes tengan. Yo voy a utilizar orégano. Media cucharadita de cominos, cuatro clavos de olor, un ajo medianito y dos hojitas de laurel. Para la salsa picosa, si ustedes no tienen pesa para pesar los chiles, van a hacer lo que hacía mi abuelita. Lo que agarren con su mano, son dos puños. Vamos a necesitar media cucharadita de orégano, un ajo mediano, seis clavos, tres pimientas de las gordas, media cucharadita de sal y dos cucharadas soperas de vinagre blanco. Yo aquí tengo otro litro de agua, pero los dividí así porque medio litro va a ser para poner a remojar los chiles de árbol y el otro medio litro va a ser para la carne. Estas carnitas no son así como muy detalladas de hacerlas en el caso de cobre y todo, que les ponen los cueritos, las costillitas, las patitas. Yo solamente voy a utilizar carne, que es carne de la que le llaman maciza, porque yo solamente le pongo eso a las tortas. Pero aquí están los ingredientes por si ustedes quieren hacerlas, o ya depende de ustedes si las hacen o las compran. Y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar una taza de manteca de puerco, una cucharada sopera de sal, orégano, así si lo pueden conseguir así en ramitas está muy bien, tres hojitas de laurel, dos ajos medianos, y esto es una cucharada de azúcar de las soperas. A muchas personas les ponen refresco de cola a las carnitas, pero en caso de que no tuvieran o si quieren otra opción, la azúcar ayuda muy bien para que agarre un color bien bonito la carne. No se pone dulce, no se preocupen, tiene un saborcito rico. Y vamos a ocupar media naranja y vamos a ocupar medio litro de agua. Esto de aquí también lo vamos a necesitar. Es una cebolla, pero ya ustedes si quieren utilizar la blanca o de esta morada, esta solamente la vamos a hacer en rodajitas y le vamos a poner limón y sal. Vamos a necesitar bolillo o virote. Bueno, aquí no se consigue el virote. El virote es allá en mero Guadalajara, allá está el mero bueno, pero pues aquí trata uno de conseguir lo que esté, al alcance de uno. Son estos, miren. Esto yo aquí los encuentro en una panadería mexicana. Esta es otra opción. Aquí tengo baguette o pan francés, como ustedes lo conocen. A mí se me hace como que está mejor la textura. No se remoja tanto y se me hace que queda muy bien. Si ustedes lo pudieran conseguir, pues está mucho mejor. Miren, yo aquí ya tengo mi cazuela. Ya le prendí a fuego alto. Vamos a vaciar la manteca de puerco. Y la vamos a dejar que se caliente. Yo creo que por unos 3 minutos. Miren, aquí ya pasaron 3 minutos. Yo ya voy a poner la carne. Yo ya la lavé y la sequé con toallas de papel para que al momento de ponerlas no brinque mucho. Entonces vamos a ponerla. La vamos a tapar. Y en unos 10 minutos, ya cuando la carne empiece a soltar un poquito de líquido, le vamos a poner todas las especies. Ahorita vamos a disolver la cucharada de sal en el medio litro de agua. Porque la carne ya empezó a soltar también el líquido. Entonces ahorita lo vamos a poner. Miren, aquí la carne ya empezó a soltar el líquido. Vamos a ponerle el agua con la sal. Esto es para que cuando la carne empiece a cocinarse, toda la carne agarre la sal. Le vamos a poner las ramitas de orégano, las 3 hojitas de laurel, y vamos a ponerle los 2 dientes de ajo. Ahorita que empiece a hervir, le vamos a bajar a la lumbre, como entre mediano y bajo, y la vamos a dejar, yo creo que como por una hora y media. Eso se tarda en secarse todo el líquido. Pero cada media hora vamos a estarla meneando. Aquí también yo ya tengo lavado mi jitomate. A mí me gusta partirlo así en dos, porque se me hace que tarda un poquitito menos, o se cose mejor. Entonces ya lo tengo en una ollita. Le vaciamos el litro de agua. Aquí solamente le vamos a poner la cucharadita de sal, y las 2 hojitas de laurel. Aquí la vamos a poner a fuego mediano por unos 15 minutos, y luego después le apagamos, y las dejamos que se enfríe. También ahorita yo ya voy a poner mis chiles de árbol a que se hidraten o se remojen con el otro medio litro de agua. También igual los vamos a poner a fuego mediano como por unos 10 minutos, y le vamos a apagar, y lo vamos a dejar que se enfríe también. Yo ya los tengo lavados, porque la misma agua la vamos a necesitar. Miren, aquí ya pasaron los 15 minutos de que puse a hervir los jitomates. Yo ya le voy a apagar, y lo voy a dejar que se enfríe. Acá también a los chiles yo ya les apagué. Ya también se están enfriando. Aquí ya tiene media hora la carne de cuando la puse en la cazuela ya que lleva. Ahorita va a ser momento de ponerle... Yo ya hice la naranja así en rodajas. Se la vamos a poner. Y la vamos a volver a tapar, y en media hora le vamos a dar otra meneada. Miren, ahorita ya pasó otra media hora que ya puse la carne. En total ya lleva una hora. Y ahora sí, ya la vamos a... a menear otra vez. Es nada más cada media hora estarla meneando. Ya casi se está resecando todo el líquido. Yo creo que la vamos a dejar otra media hora más para que se le acabe de secar bien. La volvemos a tapar. Aquí también los jitomates y los chiles ya se enfriaron. Yo ya los voy a moler. Aquí yo ya voy a moler los chiles de árbol. Con todo y el agua. Es por eso que los tienen que lavar. Le ponemos la media cucharadita de sal. El ajo. Las tres pimientas. Los seis clavos. Y la media cucharadita de orégano. Y las dos cucharadas soperas de vinagre. Lo vamos a moler por cuatro minutos. Ahorita ya lo vamos a colar. Con una cucharita nada más le presionan para que salga todo. La cantidad de picante que yo hago no es mucha. Es nada más como para unas diez o doce tortas. Bueno, depende, ¿verdad? porque hay personas que les gusta bastante el picante pero más o menos es como para esa cantidad. Y así ustedes quieren hacer más pues nada más hacen lo doble de los ingredientes que yo les di. Miren, así es como debe de quedar. Así está bien de espesa. Quedó muy bien. Con el medio litro de agua. De sal. Yo todo el tiempo se los dejo a ustedes. Si lo prueban y así les gusta pues está bien pero si para ustedes se les hace un poquito desabrido pues nada más le ponen un poquito más y con eso está bien. Hay que probarla. Ay, madre mía. Así está bien picante. Aquí también yo ya voy a moler mi jitomate. Lo voy a tener que moler en dos en dos tandas porque si es un poquito más entonces se va a forzar la licuadora. Yo creo que en dos está bien. Todavía está un poquito tibio pero así lo vamos a moler. Ahorita le vamos a poner el diente de ajo la media cucharadita de orégano la media cucharadita de cominos y los clavos. Este también lo vamos a moler como por unos cuatro o cinco minutos porque tiene que quedar bien molido. Este no lo vamos a colar. Miren, aquí yo ya molí todo el jitomate. El agüita que nos quedó donde cocinamos el jitomate no lo tiren. Nada más vamos a vaciarlo. Ahora sí ya está lista la salsa. Ustedes la prueban de sal si así está bien para ustedes pues así lo dejan y si no solamente yo creo que con media cucharadita más de sal les queda muy bien. Ahora sí nomás la vamos a dejar ahí un ratito más mientras está la carne ya para hacernos nuestra torta. ¿Se acuerdan de la cucharada de azúcar que teníamos? Esta la vamos a hacer más o menos como si fuera para un flan y lo vamos a poner. Se tarda como unos cinco minutos en agarrar ese colorcito que queremos. Le vamos a estar meneando hasta que agarre ese color café que necesitamos. Esto es porque como la carne ya está a punto de resecarse el líquido ya vamos a necesitar esto. También vamos a necesitar como unas tres cucharadas soperas de agua. miren aquí yo ya le le estuve meneando ya pasaron cuatro minutos casi cuatro minutos yo ya le voy a apagar porque ya ya tiene el colorcito así como como yo lo necesito miren ahí está ahora lo que vamos a hacer es ponerle las tres cucharadas de agua y lo vamos a disolver miren aquí yo ya le puse el agua la verdad no es mucho pero este poquito le va a dar un color bien bonito a la carne ahorita yo ya se lo voy a poner porque ya se resecó todo el líquido ya está empezando a dorarse entonces vamos a tratar de ponerle un poquito al a cada pedacito de de la carne yo sé que es azúcar pero la verdad no no queda dulce queda con un sabor bien rico y además es bien poquita solamente miren ahora sí ya nada más la vamos a dejar como unos 15 minutos a que se dore bien bonito y eso le va a dar un color bien agradable a la carne miren yo aquí yo ya le voy a apagar a mi carne porque ya agarro ese colorcito así como yo lo quiero y la carne ya está bien blandita miren ya esto se me está deshaciendo a mí me duró una hora 40 minutos y cada media hora la estuve meneando yo ya le voy a apagar y ahorita nos vamos a preparar ya la torta miren ahorita yo ya voy a arreglar una torta esta es con el pan francés o el baguette yo solamente le corté un pedazo y también voy a hacer una con este otro este está un poquito más blandito este está más firme yo aquí ya tengo frijoles en algunos lugares no les ponen frijoles fritos yo a mí sí me gusta mucho con frijoles refritos yo aquí ya los tengo listos son bien fácil de hacer solamente con aceite y los frijoles ya cocidos le ponemos frijoles la carne también yo ya la tengo aquí quedó bien blandita y de sal también quedó bien rica quedó bien rica ya nomás le vamos a poner el bolillo acá tengo el otro también miren yo aquí la salsa ya la tengo a fuego bajito para que esté un poquito tibiecita a la hora de hacer yo voy a hacer que está así que quede bien bañadita o también pueden hacer lo que hacen en guadalajara allá cuando ustedes van a comprar una torta lo agarran con unas tenazas y nada más lo bañan todo así así está vamos a ponerle aquí tengo la salsa picosa también ahí está también también si quieren se lo pueden poner adentro pero se ve más antojable con la salsa picosa arriba aquí también yo ya hice mis cebollas con limón y sal nada más se las ponemos arriba o a un ladito esta es la que me voy a comer yo ya se me está haciendo agua en la boca pero si miren ahí está miren ahora si ya llegó el momento le tengo miedo al chile porque se me hace que si quedó bien picosísimo pero a ver yo ya tengo también un limón extra aquí porque a mi me encanta ponerle limón ahí arriba ya se me está haciendo agua en la boca es para que mi lengua vaya este agarrando callo para ahorita que le de la mordida con todo y el chile ahora si vamos a ver me arrime una servilleta miren porque me voy a llenar mis dedos listo listo ay madre mía si quedó muy picoso que ricas están las cebollas ay si está picoso allá en guadalajara te sirven tu torta y te ponen unos tacos de papas con repollo y eso yo ahorita ya no alcancé a hacerlos pero allá si los sirven ay dios mío está bien picoso que ricas están miren aquí ya me voy a terminar mi torta y miren lo que me trajo mi esposo una margarita bien rica es de mango me vio tan enchilada que me la hizo pero si está bien buena ay no dios mío el el la salsa de de picante quedó bien bien picosísima me gusta torturarme yo sola está bien rica con esto yo creo por lo heladito siento bien a gusto ok ok pues aquí les dejo esta receta de las tortas bien picosísimas y pues nos vemos en un próximo video adiós salud 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 salud